Los Sharky's disfrutan del día al aire libre. ¡Mmm! ¡Qué merienda tan rica! Fresas con miel. ¡Mmm! ¡Qué flor tan bonita, Pingüin! ¡Oh, una abejita! ¡Pingüin! Las abejas no les hacen daño a las flores. De hecho... ¡Pingüin, cuidado! ¡Las abejas pican! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Espera, pengüin! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, no es un gorro de enfermera. No, tampoco es un gorro de policía, Pingüin. Es un gorro de cocinera. Sharkies, ¿queréis jugar a los restaurantes con Hammer? Pingüin quiere ser el camarero. Hammer será la cocinera, claro. Y Wipe, el cliente. ¡Todo listo! ¡Qué amable, Pingüin! Seguro que Hammer cocina algo rico para ti, Wipe. ¡Qué bien se te da jugar a los restaurantes, Wipe! ¡Pingüin, eso no es para ti! Parece que Wipe no quiere una galleta. ¡Ah! ¡Mi! ¡Ah! 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 ¡Oh! Parece que White se ha puesto triste. ¡Ah, claro! White es celíaco. Por eso no podía comer todas esas cosas. ¡Ah, claro! Es una tarta sin gluten, White. Menudo festín. Es el cumpleaños de White. Y están haciendo una fiesta. ¡Uf! A Daddy White casi se le caen los vasos. ¡Todos se lo están pasando genial! Todavía no puedes abrir los regalos, White. ¡Sharkies! Daddy White quiere sacar una foto. ¡Ah! Todos preparados. ¿Dónde está So? Ups, tranquiloso Venga, decid patata Y tigres Tigres Es hora de la foto Muy bien, todos quietos, por favor Venga, pingüin Primero la foto Estupendo Sonreid todos Es solo un momento Venga ya White, es hora de la foto Podrás comer luego Deja a papá hacer una foto Será muy raro ¿Dónde están todos? Oh no Daddy White hizo muchas funciones Fotos Hurra por Daddy White Y su collage de fotos Starfish Starfish, no tienes buena cara Creo que estás enferma Bien pensado, Hammer La doctora Mami White ya llegó No, White Todavía no es hora de irse Mamá ¿Ha venido a cuidar a Starfish? Sharkies Sharkies Quizá deberíais dejar a Mami White trabajar Porque no vais a jugar No, Starfish Tú tienes que quedarte en la cama Vaya White Qué bonito te ha quedado White Quizá no es el mejor momento No te enfades, White Mami White está cuidando de tu amiga Oh oh Vaya Vaya Parece que White se ha puesto enfermo también Genial Starfish se ha curado Genial White 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 Si estás enfermo No puedes jugar Anda, mira Medicina Así que... Ya estás bueno, ¿eh? Uy, parece que estás enfermo de verdad, White Tranquilo, White Mamá te cuidará Hola, Hammer ¿Qué tienda más bonita estás montando? Tienes de todo Fresas Tomates Zanahorias Y huevos Mira Ahí viene una clienta Ho, 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 ho Ah Ah Minster ¡Oh, oh! Creo que te ha pillado, Summer. Te gusta todo ordenado, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. ¡Hala, Sharky! ¡Qué tienda tan bonita habéis montado! ¡Qué habilidad, Pingüin! ¡Qué bien lo están pasando los Sharky's, ¿eh, Hammer? Creo que Hammer quiere pediros perdón. ¡Ah! 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 Oh, pobre So, está cansado. So, quizá deberías echarte una siesta. Pero, ¿quién ha encendido la luz? ¿Quién, quién, quién, quién hay ahí? ¡Ah! 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 ¿Ahora qué? Se te ha quitado el sueño. ¿Eso? ¡Shh! ¡Shh! ¡Yay!